A ver, ¿qué es esto? Un helado. Ah, perfecto, me da. El chico heladero, ya veo. Puedo aplastar los tipos Mario. Me encanta cómo hace el doble jump, mira. Está muy bien dibujado el doble salto, eh. ¡Uh, uh, uh! Me gusta, me gusta. Hola Mundo Alexiano, si tienen problemas con que YouTube les avise de mis videos cada vez que los publique, asegúrate de hacer lo siguiente. Entra, dale a la campanita y dentro de la campanita selecciona todas, ¿ok? Así todo te va a salir. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Yo soy Alexo y esto es Mundo Alexo Play y hoy vamos a jugar un juego de un alumno muy novioso. Yo doy clases de desarrollo de videojuegos y hoy voy a jugar un juego que hizo un alumno mío. De hecho, no es un juego completo, es como un ejercicio que hicimos en la última clase. Y me gustó como quedó y lo voy a mostrar. De todas maneras, si te gusta el desarrollo de videojuegos, vete a Facebook y busca Universo Indie Game Dev, que es genial. Bueno, vámonos hacia Game Jolt. Es una página de Game Jolt. Y aquí está Iceman, es el nombre que se colocó mi alumno para Game Jolt. Y pues acá pueden jugar juegos. De todas maneras, yo voy a dejar esto en la descripción, si lo quieres probar. Vamos a ver de qué se trata. Aunque ya yo sé, pero no lo he jugado. Simplemente lo he visto cómo lo juega él. Y hoy, pues, vamos a jugarlo. Ok, somos este pequeño... Wow. La música es bien... Wow. A ver, ¿qué es esto? Un helado. Ah, perfecto, me da... El chico heladero, ya veo. Ah, me quitaron el helado. Ok. Puedo aplastar los tipo Mario. Me encanta cómo hace el doble jump. Mira. Está muy bien dibujado el doble salto, eh. Uh, 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 uh. Me gusta, me gusta. El juego puede mejorar un montón, pero está bastante bien. ¡Ay, caramba! Ya me estoy muriendo, ya. Ok. Ah. Aquí está el heladito. Lo necesito en mi vida, el helado. Muy bien. ¡No, pero es que me lo quitan muy rápido! Desgraciados. Ok, los robots son los que disparan. Y los... Ya estoy muriendo. Y los verdes... ¡Nadie es para! Dame mi... ¡Toma! Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Muere? Ajá, muy bien. El pixelar de atrás no lo hizo mi alumno. Lo hizo... Lo buscamos en internet. A ver, aquí hay otro heladito. Ah, cuando agarro helado me devuelven todas mis vidas. Genial. Me encanta esto. Me encanta cómo está. Los gráficos los ha hecho él. Aquí hay un pequeño detalle. Pero bueno. Es imperceptible. A los que no... ¡Ay! Menos mal que estaba esto aquí. ¡No, no, no, no! A ver, a ver, a ver. Oye, el juego es entretenido, ¿eh? Acaba de destacar. No porque lo haya hecho un alumno mío, pero está bastante bien. Y gráficamente está interesante, ¿eh? Ok, aquí llegamos al portal. ¡Oh! Nivel 2. Genial. A ver, a ver. Tipo Mario. Me recuerda mucho a Mario. Ok, al parecer... Esto va a ser un nivel un tanto difícil porque... Me están dando muchos helados. ¡Dos! Lo sabía. A ver, a ver. Bérmoles, pero es que son increíblemente... Tienen mucha... ¡Oh! Me estoy muriendo. ¡Me estoy muriendo! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! Ok, he recuperado vida. Genial. Gracias. Se agradece. Ya he perdido. Me encanta cómo gira, ¿eh? ¡Oh! He muerto como un idiota de la peor forma. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Oh! Me ha pegado. Ok. Dame mi helado. Me encanta el sonidito del helado, ¿eh? ¡Ah! ¡Demonios! ¡Segundo nivel, chicos! ¡Oh! ¡Pero es que son muchos! ¡Muerto! ¡Wow! Es que no perdonan a nadie, ¿eh? Cuidado. Cuidado, ¿eh? Vamos a disparar acá. ¡Papá! ¡Ya le agarré la onda, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ya le estoy agarrando la onda, ¿eh? Muy bien, muy bien. Era yo el que no sabía. No le agarraba la onda, ¿eh? Muy bien, amigos. ¡Wow! Ahí arriba hay muchos. Ahí se van a quedar, ¿eh? Me encanta la música, ¿eh? ¡Ay! Casi muero. Me gusta el nivel 2. Ok. Aquí llegamos al portal. ¡Woohoo! Nivel 3, chicos. ¡Wow! Hay algo allí. Hay algo allí que me está mandando una tormenta de fuego desde arriba. ¡Wow! Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! De abajo también me cae. Tengo que tener mucho cuidado. ¡Oh! ¡Me estoy muriendo! ¡No! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¿Qué es? ¿Qué le pasa, chicos, a esto? ¡Es demasiado! ¡No! Presiona R para volver a empezar. Ah, por lo menos empiezo de ahí, ¿eh? Muy bien. Por lo menos empiezo de allí, chicos. Eso está muy bien. Mi alumno me encanta porque es un juego hecho por un niño. Por un niño, chicos. Por un niñito. Y está bastante interesante. ¡Ajá! Le faltan algunos sonidos de cuando mata a los enemigos y todo esto. Pero, oye, este juego lo hizo en cuatro días alrededor. ¿Y ahora? Ok, ok. ¡Voy bien! Muy bien. Le caí bien. Le caí bien. Le caí... ¡Ah! Necesito ese poder, ¿eh? Necesito el poder porque el poder me ayuda a disparar. Ok, ok. Muy bien. Llegamos al portal. Babies. ¡Oh! 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 Tenemos el... ¡Esta! ¡Esta! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Jejeje! ¡Está bueno, eh! ¡Me gusta! ¡Oh! 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 ¡Bastante agresivo el bowser, eh! ¡Bazante agresivo el bowser, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado, bowser, eh! ¡Cuidado, bowser! ¡Ah! Necesito otro helado. ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! perdí el helado ¡Oh! 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 Tengo que tener cuidado, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡No! ¡Me mató! No me gusta la posición donde están los helados, eh Quiero acotar eso Pero bueno, vamos a matarlo Me gustaría que tuviera otra música Cuando está el jefe Para darle como más dinamismo Pero bueno, se utilizó sólo una música, eh Así que está bien El juego hecho en cuatro días, chicos A ver, a ver, a ver Ahora sí lo vamos a matar, eh Ahora sí lo vamos a matar, eh ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Me quitó! ¡Demonios! ¡Está espectacular, jefe! ¡Ah! ¡Me quita! ¡Vamos! 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 ¡Aquí, aquí! ¿Quién es tu padre? ¿A quién es tu padre, ah? ¡Yo soy tu padre, baby! ¡Hemos ganado! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, de verdad! ¡Hugo! ¡Rebasa! ¡Hugo, rebasa! ¡Rebasaste mis expectativas! ¡Hugo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡De verdad! ¡Me gustó! ¡Lo disfruté mucho! Es un juego, sí, bastante corto Pero recordemos que esto lo ha hecho en cuatro días Obviamente este es el último módulo de mi clase de videojuegos El módulo de plataformas Yo siempre doy muchas libertades de creatividad a mis alumnos Así que casi todo lo que está allí es idea de él De hecho los dibujos son de él Y de verdad me parece muy, muy bien lo que ha hecho Las animaciones de personajes son muy, muy buenas Me provoca ser como un tributo a este juego Está bonito, me gusta mucho Estoy bastante contento y orgulloso de lo que jugué y de lo que vi Y de lo que me hizo transmitir el juego Es bien divertido Tiene algunos detallines que se pueden acomodar obviamente Pero está bastante, bastante bien Me alegra que con las cosas que yo enseño Muchos niños puedan crear sus propias historias Y desarrollar sus proyectos Es una manera como de sacarlos del ocio Y que se puedan hacer algo creativo Y porque no productivo Así que las personas que quieran apoyar a Hugo Rebasa En la descripción de este video Va a estar su página de GameJol Simplemente entran allí Al entrar allí sale publicidad y todo eso Y él va a generar ingresos Así que con eso basta Solamente con ir a buscar su juego Descargarlo o jugarlo online Ahí estarían ayudándolo bastante Nos vemos en un próximo video Cualquier cosita en la descripción de comentarios Puedes darme una recomendación De algún juego que quieras que yo juegue Nos vemos y chau ¡Gracias!